El pan nos ayuda a retirar incuerdos, iniciando bolas y nacen alrededor de la gabe, aproximadamente del tamaño de una naranja se retira y eso sirve para borrar el reablarse. La tercera es una jugada limpia, ya que las piñas nacen sobre tierra, limpia toda la línea de los nervios, y eso es una de las raíces para poder usar las piñas. Por ultima tenemos una jugada limpia, una jugada esencial que ocupamos para retirar todo el cesto de peclas que utiliza las piñas. Tenemos también la asesinación común de que la gente está acostumbrada y va a el cesto de agua. Lo que el mundo le hace es contener el agua fresca. Ok, vamos a pasar a este lado. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos para elaborar nuestra bebida? Necesitamos nuestra materia prima, que en este caso son los agaves. Los agaves tienen un tiempo de maduración sobre la tierra de los 4 a los 7 años. Cada uno está en su peso aproximadamente de los 30 kilos a los 150. No todas pesan lo mismo porque no todas se desarrollan igual, es por eso que se les dice un aproximado, no pueden llegar a pesar más que otras. Entre los 40 kilos, los 70, 90 varía el peso de cada bola. Actualmente existen 211 plantas de agave con la cual una más se puede elaborar la bebida, que es agave azul tequilana huevo. Cabe mencionar que por cada 7 kilos de agave, únicamente obtenemos un litro de tequila. Entre más gustos de las piñas, más grados de alcohol vamos a obtener. Las piñas son dulces, escúchense los azúcares cuando pasan por el cocimiento, mientras no. Una vez teniendo las piñas, son depositadas hacia este horno que es un horno de mampostería. Tienen una capacidad para 30 toneladas y se depositen ahí las piñas por 48 horas a una temperatura de 90 grados. Se cocen únicamente a vapor. Dado ese lápiz de cocimiento, ya tenemos lo que es un agave cocido, por lo cual no obtenemos grados de alcohol y cambian en color entre café y marrón, por lo cual también es muy blando. ¿Alguno de ustedes ha probado lo que es un agave cocido? Sí. Bueno, la mayoría no. ¿Gustan probarlo? Yo también. Bueno, Karen, como les decía que no obtenemos grados de alcohol, me imagino que han probado la caña. Es similar a la caña, se come igual, únicamente lo masticas, no es igual de duro, pero únicamente lo masticas absorbiendo el jugo. Aquí si quieren agarrar, si no alcanzan ahorita pido más. Cuando terminen de chuparlo lo pueden tirar aquí en el bote de basura. Una vez que se extrae el jugo, este, lo que viene siendo, lo que están chupando, pasa a ser a fibra de agave. Aquí en tequila también se le conoce como desecho de marrana o gabazo. Eso nosotros lo desechamos, pero otras personas aprovechan para hacer con eso composta, comida para ganado, relleno de muebles, de colchones, artesanías como otras cosas. ¿Ustedes no gustan probarlo? Una vez que pasaran las 48 horas de cocimiento, las dejamos reposar un día de alentamiento para poder proceder con la moliana. Antiguamente utilizaban una taona, que es como la que podemos ver ahí. Esta taona se utilizaba antiguamente con la ayuda de un animal, ya sea un burro o un caballo que jalara la piedra para poder machucar las bolas de agave. Todo el jugo iba hacia barricas de madera. Se le vuelve a la alimentación, que es más fácil el proceso, donde nos ahorra el trabajo. Únicamente ingresan las bolas desgarradas y pasan por molinos. Obtenemos jugo y vuelve a pasar por molinos tres veces. Todo ese jugo se va a filtrar hacia estas cines de fermentación. Es donde el producto se tiene que descomponer al paso de los días, y es cuando vamos a obtener grados de alcohol. Enseguida les voy a explicar el proceso. Vamos a pasar el clave. El clave. El clave. El claveASA El clave. El dos. Bueno, estas tinas, su material es de ser inoxidable y cada una cuenta con una capacidad diferente. Tenemos una que tiene 4.000 litros, otra 5.000, 7.000, 9.000 y 14.000. Tienen el mismo producto dentro de ellas, lo único que cambia es la capacidad de cada tina. Lo único que agregamos aquí viene siendo el jugo del agave y después únicamente se le agrega una levadura. Ya sea la sacaronis o cervizal, que es la misma que contiene el pan y la cerveza, aquí manejamos nuestra propia levadura que se llama pie de levadura. La levadura se agrega y tiene la tarea de descomponer los azúcares y de 3 a 5 días los expulsa en grados de alcohol. Es cuando ya tenemos grados de alcohol, quiere decir que el producto así como lo ven, si lo tomamos ya nos podremos rachar. No es recomendable tomárnoslo así porque, aparte de que no se ve muy agradable, el sabor y el olor tampoco lo es. Tiene alcoholes impuros lo cual nos puede ocasionar ceguera, chorro, dolor de panza, dolor de cabeza, alergias, entre otros malestares. Cada cuerpo es diferente, no sabemos como lo pueda reaccionar cada uno de ustedes. Es por eso que pasando los 5 días se empieza a formar una nanta de ojos en la parte de arriba, como pueden ver. Eso pasa a ser a mosco muerto. El mosco muerto no se avisa que el producto ya está bien descompuesto, por lo cual está listo para que pase la desfilación. Yo pensé que tenía una tapa. Pensé que tenía tapa arriba. ¿Qué es feo? Yo pensé que tenía un hongo de pago, el hongo tiene algún tipo de valor sobre el hico. Es feo huele. Hasta mosca, mira, tiene eso ahí. A mí también me huele. Este, ¿alguno de ustedes sabe cómo se fermentaba antiguamente? No. ¿Con personas antes? Sí. Sí, sí, este, la gente de antes no se bañaba muchos días, por lo cual así con su sudor, la tierra que tenían encima, así se metían a las barricas con el jugo. No manches. Incluso decían que hacían sin necesidades dentro del jugo. Ay, Dios. Pasaban los días, el mundo se tomaba, era como ellos, se tomaban y así se embriagaban. Estamos hablando de hace cientos de años, eso ya no se hace así, únicamente se agrega a la levadura. Entonces, ahí viene una frase muy típica, no sé si lo han escuchado, cuando te dicen, vámonos a tragar viernes, como invitándote a tomar, o así me voy a tragar el viernes que te dice tu pareja. Bueno, era porque literal a la gente de antes, sí se iba a tomar lo de la barrica, así. Todos los días se aprende algo nuevo. Una de las preguntas que he hecho, por ejemplo, ahorita escuché, ay, yo pensé que era la tapa. Sí. No las tapamos porque no es necesario. No sé si habían escuchado que tequila es ideal para hacer tequila, por la misma temperatura que tenemos aquí en el pueblo. O sea, nos ocupamos de ponerle otras cosas para que realmente se dan su heredías. Y la tapa, este, no las tapamos porque como está soltando gases tóxicos, que ahorita nosotros a simple vista no podemos ver cuando nos está haciendo, pues, ¿qué hacemos? Si la tapamos, estaremos comprimiendo el producto. Lo que viene siendo la nata, protege al producto, cuando pasa destilación, se retira con todo el exceso de impurezas, que vienen siendo moscas, que hacele que hay tierra encima, que, entre otras cosas, se retira y ya pasa la destilación. En la destilación, en la destilación, todo se purifica. ¿Ok? Vamos a pasar a esta hora. Sí, eso no. Yo creo que es la última vez que tomé tequila ya. Dios mío, qué feo. Bueno, como les comentaba, una vez teniendo el mosto muerto, va a pasar a la destilación, donde se tienen que hacer dos destilaciones. En la primera va a pasar este landique, que va a tener la temperatura de 90 a 93 grados. Va a ser cocción por cuatro horas. Ahí, para que mejor me entiendan el proceso que va a ser, va a ser un proceso como el de la lluvia. Va a evaporar, condensa y solo los alcoholes ligeros suben por vapor y los daninos se quedan en la parte de abajo. ¿Por qué se quedan abajo? Porque son muy pesados, por lo cual no suben por vapor y son tóxicos para la salud. Se conocen más que nada como las vinazas. Las vinazas se pueden aprovechar para hacer combustible con ellas o fertilizantes. Aquí se les da un uso de cuidado como fertilizantes para campos de agave. De la primera destilación ya tenemos lo que es un ordinario, lo cual no podemos consumir aún porque tiene alcoholes impuros. Me pregunto, ¿qué pasa si me tomo algo un poco del ordinario? Bueno, te puede quemar la garganta incluso en destinos. Es por eso que el ordinario va a pasar hacia la segunda destilación, que va a ser el landique 2. Va a tener la temperatura de 80 grados y hará cocción por dos horas. De ahí tenemos elaborado lo que viene siendo un tequila de 55 grados, lo cual por ahí no podemos meterlo porque son muchos grados de alcohol. Aunque se puede encontrar con otros tequilas a 10 grados, pero también es a qué rápido te podría emborrachar. Estoy hablando de que si te tomas unos caballitos o te tomas unos tequiles ya preparados, rápido te emborrachas. Entonces tenemos que bajar los grados de alcohol.